Vamos, 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 comandante, por favor, usted puede, usted puede, pero coñazo de su madre, le digo que no, es muy difícil, no puedo, doctor, no puedo, coño. Si se puede, si se puede, si se puede. No, no puedo, coñazo, no puedo. Salte, salte, comandante, salte. Pero, ¿cómo voy a saltar un mundo si con las justas puedo dar un paso? Vamos, vamos, es que puede, puede. Lo que pasa es que esta muleta está muy dura. Eso es lo único que tiene duro, doctora. ¿Cómo dijo? Yo digo que hay que cuidarse, hay que cuidarse de la alcaldía. No. Un intento más, un intento más, un intento más. No, no puedo, doctor. Dígame, ¿cuánto falta para salir de acá? Diez días más, diez días más. Ah, qué bien. ¿Y dónde me recomienda que repose, doctor? ¿En palacio de gobierno o en mi casa? De aquí de frente se va a la morgue. ¿Cómo dijo? Ah, que, que su perdón me atorque. Que su perdón me atorque. Lo que yo vaya donde vaya, antes de volver a gobernar la isla, le voy a dar duro a la banana. ¿Se puede saber de qué, coñazo de tu madre, te ríes? Yo, yo escuché que le iba a dar duro a mi hermana. ¡Hermano Fidel! ¿Qué pasa, hermano Raúl? Nos atacan los musulmanes, nos atacan los musulmanes. ¡Coñazo de su madre! Que arranquen los tanques, que despleguen los aviones, que formen los soldados. Se ha declarado la guerra, coñazo. Raúl, Raúl, por favor, acúmate bien el café. Raúl, dijiste que nos atacan los musulmanes. No, que solo he comprado 20 panes. ¡Solo he comprado 20 panes! ¡Solo he comprado 20 panes! Bueno, bueno, mucha atención, mucho movimiento en este día, a descansar. Sí, porque me está reventando la cabeza, doctor. ¿Sí? Ayúdeme, por favor. A ver. Ayúdeme. Ya, suelta mi mamá. Ay, doctor. Eso sí le pido un favor. Que nadie me moleste. No quiero escuchar... ni el hipo de un mosquito. ¡Para eso, armado, para eso! ¡Armado! 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 ¡Llegamos desde el norte! ¡Armado! ¡Armado! ¡Vamos! ¡Acerca! ¡Acerca! ¡Armado! 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 Gracias, Iroma. Coñazo es su madre. Se me van de Cuba antes que los fusile a todititos. ¡Salgan de Cuba! Váyanse. Váyanse todos rápido. Vamos, vamos. Váyanse. Vamos, vamos. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Cállense, carajo! ¡Hermano de mi alma! ¡Llegó la alegría a tu vida! Hermano, y doctor, ¿cuándo es el entierro? ¿Cómo? No. Yo al final no sabes lo mucho que te quiero. Hermano mío. Ay, Dios mío, qué barbaridad. ¡Vienen a violarnos, eh! ¡Vienen a violarnos! ¡Vienen a violarnos! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Alguien tiene que sacrificarse! ¡No! ¡Saldado en veinte uñas! ¡No, no, no! ¡De nuevo no! ¡No, no, póngase! ¡No, otra vez! ¡Llegamos, hermano! ¡Ya está listo! ¡Vienen a otra vez! ¡Oiga, ayúdennos, por favor! ¡Vienen a violarnos! ¡Por favor, Raúl! ¡Raúl! ¡Ponte Miguel Casel por lo que más quiere! ¡Ay, Dios mío! ¡Vienen a violarnos! ¿Cómo es eso de que vienen a violarnos? ¡No, que si quieren duraznos! ¡Qué cosa! ¡Si quieren duraznos! ¡Ay, Dios mío, este viejo Raúl, váyase! ¡No quieren duraznos! ¡Dios mío, soldado, tranquilo! ¡Se ha salvado! ¡Ay, qué piña! Mi hermano, ¿por qué no lo mandas a tu hermano al paredón y lo fusilas, pues? ¡No puedo, Hugo! ¡Es mi hermano! ¡Tu hermano, tu hermano, por favor! ¡Acuérdate de los Gaitán Castro! ¡Y listo! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! ¡Hermano, Hugo! ¡Ajá! ¡Aquí entre nos! ¡Yo creo que ya no llego! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero cómo que no vas a llegar! ¡No hables bobería, Fidal! Todavía te veo parado fuerte como un roble, macizo como un muro de concreto. ¡Por Dios! Mira, si no fuera por la barba, Dios mío, yo te confundiría con Brunito Pinasco, por Dios. ¡Por mi madre! Mira, mira, Fidel, con decirte que para mí tienes para 30 años más. Sí, pero embalsamado. ¿Cómo? ¿Cómo? Que usted, Hugo, es muy amado. Ah, bueno. Bueno, yo escuché embalsamado. ¡Ay, Dios mío! Dime. ¿Tú crees que llegue a levantarme de esta cama? Oye, si se ha levantado el indio, Maita, ¿cómo te vas a levantar tú? Ya veo al todo el pueblo cubano esperándote en la puerta de la clínica, pues. Todo el pueblo llevándote en hombros, dando dos vueltas a la plaza de la revolución en hombros del pueblo. Sí, pero en su cajón. ¿Cómo? ¿Cómo? Que quiero su perdón. Ah, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, yo escuché cajón. Comandante Fiel. Comandante Hugo. Dígame usted. La hora y su postre. Ah, el postre. Dios mío, qué rico. Toma, Fidel. Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, ya me imagino cómo será cuando... Toma. Hazte un cucharita. Una silla, Dios mío. Ay, Dios santo. Sí, Juan. Vamos a ver qué tal estará esto, Dios mío. ¿Qué cosa será esto, Fidel? Es mazamorra de banana. Mazamorra de banana. Riquísimo. ¿Y qué tal estará esto? No te preocupes, Hugo, que esta es receta de mi madre. Ah, bueno, si es receta de tu vieja, pues es garantía. Esto se ve que tiene buena cara, soldado. A ver, vamos a verlo. Mazamorra de banana. ¡Mmm! ¡Oye, pero esto sabe a mierda, Dios mío! ¡Cómo! No, que este dulce nadie se lo pierda. No, yo, yo escuché, yo escuché mierda. Yo escuché mierda. ¡Gorda, mi sacerdad! ¡Cerdad! Sigamos comiendo el postre de tu madre. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Está rico. Sí, está bueno, está bueno y laxante. ¡Cómo! No, 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 que sigamos comiendo, sigamos pa'lante. Ah, bueno. Bueno. Tiene un sabor extraño. Es verdad, es cierto. ¿Qué tendrá? Dios mío, ¿qué tendrá? El veneno de mantarraya. Es veneno de mantarraya. ¡Ah, coño! ¡Baname! ¡Hágame un lavado! ¡Hágame un lavado! ¡Un lavado! ¡Yo te lo hago! ¡Dame el poto revolucionario y antimparealista! ¡Hágame un lavado! ¡Hágame un lavado! ¡Vamos! ¡Hágame un lavado! ¡Vamos! ¡Ah, coño! ¡Cuidado! ¡Hágame un lavado! ¡Ahorre, soldado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Y que Dios te ayude! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Veneno de mantarraya, Dios mío! ¡Raúl! ¡Bombea! ¡Raúl! ¡Agoate bien el casete! Oye, Raúl, ¿eso es cierto que es veneno de mantarraya? No, no, que si les gusta el jugo de papaya, si les gusta el jugo de papaya... ¡Hijo de mierda! ¡Este Dios, me saquen de aquí, por mí! Ya no sé qué hacer con tu hermano Raúl, por favor. ¡Ay, por favor, gracias! ¡Esto está en el barrio! Ya no sé qué hacer. Dios mío, a este hombre hay que alegrarlo. Muchas malas noticias, pues. Voy a contar unos chistecitos. Los mejores de mi repertorio, por favor. A ver, chiste. A Fidel, unos chistecitos para alegrarte la vida, pues. A ver. Un chiste de la concha, le vale. Ahí va. Un tipo le dice al otro, te vendo un auto. Y el otro le dijo, para que lo creo vendado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, bueno, Fidel! ¡No le gustó mi chiste, por Dios! Uy, Dios mío, parece que esto, tengo que echar mano al mejor de todos. No quería utilizarlo, pero se te puede reventar un pulmón de la risa, por favor. Pero en vista de la situación, no queda otra. Ahí va, Fidel. Prepárate, que me vas a reír. A ver, se te va a salir la plancha. Fidel, ¿tú sabes en qué se parece una nube a un amigo mío? ¿En qué se parece una nube a un amigo tuyo? Bueno, en que las nubes forman lluvia. Las lluvias forman ríos. Los ríos forman lagos. Los lagos forman ribera. Y ahí... Y Rivera es amigo mío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! Tranquilo, tranquilo. ¿No te dio risa mi chiste? No, no. ¡Ay, Dios mío! Mañana mismo lo primero que hago es quemar el libro de chistes de Lelo Costa, por Dios. Y de paso, quemo su casera querido de Juan Gabriel, por Dios. ¡Comandante fiel! ¿Qué cosa quieres tener? ¡Comandante fiel! Le acaba de llegar un regalo especial. Un regalo. Por favor, sírvase. Pero, ¿qué es esto, soldado? ¿Qué coñazo es su madre, es esto? ¡Ay, Dios mío! Debe ser una sortija. Una sortija. ¡Seguro de oro! A mí, ¿qué? Es de plata. ¡Seguro de plata! ¡Seguro que es de oro blanco! ¡Seguro de oro, seguro de plata, seguro de oro blanco! ¡Seguro es bañada! ¡Seguro es bañada! ¡Eso sí! ¡Puede ser bañada! ¿Tú qué decís? Sí, puede ser bañada. Puede ser bañada. Solo para asegurarnos. Solo para asegurarnos, Raúl. Acomódate el cassette. A ver, Raúl. Oye, ya. ¡Seguro, Raúl! ¡Seguro que es bañada! No, que es el seguro de la granada. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!